Aquí están, la producción para blancos, los voy a separar, aquí están los blancos, aquí hay dos machos y dos hembras, ¿por qué? Porque siempre me piden blancos y necesito machos de hembras en caso de que el otro no tenga, y en cuanto consiga más hembras blancas, para ellos, para seguir produciendo, porque les encantan mucho los blancos. Aquí hay una hembra que está ya embarazada, aquí está una panda junto con el padrote y los peludos, ahí ya la tengo acá porque padrote de su edad, yo lo vendí. Entonces voy a usar el padrote peludo, porque por edad ella se lleva bien con él. Entonces, aquí está el nuevo padrote pelo largo, que lo voy a poner mientras tanto, mientras consigo las hembras peluditas para él, dos panditas crema para él. Aquí está este padrote naranja con dos cremas y una negrita, ahí está, y aquí está la pareja panda. Entonces, la cuestión de producir, eso es para empezar a producir este año, ¿ven? Y en otros envases tengo las que están paridas, pero esas están en espacios donde no permito que tengan luz. Cuestión de que estén relajadas, inclusive el control del aire que entre, para que no les esté haciendo daño a las criaturas, porque también eso hay que controlarlo. Y hay que siempre limpiar, limpiar, todos los días hay que limpiar, hay que poner productos de mejor calidad.